De alguna manera las palabras dibujan, plasman en el papel formas, decides, sentimientos y esto es un poco dibujando con palabras. Así que yo voy a invitar ahora a uno de los participantes de la antología, que están incluidos en la antología al señor Diego Lannis, que se acerque aquí para leer un fragmento, no todo, sino un fragmento pequeño de lo que ha publicado. Muy simple. ¿Tenés otros personajes a mano? ¿No? ¿Se te ocurre algo distinto? Tengo que pensar. ¿Algún escenario natural? Hay que crearlo. ¿Te das cuenta? Repitió Gabriel. Solo falta que nos digas que escasea tu tiempo. Las lágrimas que nunca asomaron a sus ojos, las palabras que jamás fueron pronunciadas, las sonrisas detenidas y las tristezas encubiertas, habían decidido presionar y abrir la ventana. Era un grito de a dos, era un aullido en la impotencia sideral del miedo. Reías porque sí, y de tus versos, brotaban malas como brotaban flores. Temo la noche oscura, a sus laberintos misteriosos, a las sombras siniestras, refugio de todas las miserias humanas. Temo vivir, temo morir, temo al temor. ¡Alto! ¡Policía! Gritó con un arma en las manos. Dos disparos se oyeron en uno. El del reloj cayó al piso en seco. Uno, perseguido por el otro, desaparecieron en la mañana fría. Para descubrir, atolondradas, el displicente tornado que acuna el arco iris. Fascinante llegó hasta un próximo umbral donde se dejó caer, interipos y sollozos, contenidos, continuó farfullando su desgracia. Uno, dos, tres, ella diciéndose que a pesar de todo los había cagado. Ni un solo nombre, ni una sola dirección, aunque las fuerzas volvieran a fallarle cada vez que intentaba levantarse y empezar a caminar hacia alguna casa, hacia alguien que la ayudara, hacia la luz. Quiero gritarlos, pero la voz se estanca en la mitad de la garganta. Me duele. Logro emitir un gruñido tosco. Giro la cabeza y Paula está a mi lado, en la cama. Me mira con los ojos cansados. ¿Preparaste café? Le pregunto. Ella afirma, moviendo apenas, o tal vez a duras penas, la cabeza. Gracias. 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 Gracias.